Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Suani y el día de hoy les traigo un nuevo vídeo. En esta ocasión les quiero hablar del caso de Morena Celaria, una gran mujer que aportó en cuanto al arte del baile folclore en nuestro país. Y como siempre, este vídeo es para la nueva generación y para todos los que queremos saber más de la historia de nuestro primer sitio de América. Así que a continuación nos dejo con este vídeo. El caso de Morena Celaria. Morena Guadalupe Celaria nació en el barrio de San Jacinto de la ciudad de San Salvador el 20 de abril de 1922. Hija de Doña Carmela Noriega de Canjura, maestra y escritora, y su padre de nombre Gastón Celaria. Morena desde su infancia venía destinada a la danza. Comenzó sus estudios de danza en el kindergarten Federico Robert. A la edad de 4 años formó parte del baile infantil Las Vocales. Dos años después debutó en un acto cultural celebrado en la escuela municipal Francisco Campos. Realizó otros estudios complementarios en las ramas del arte durante 14 años en la zona de México, donde logró grabarse de coreógrafo. Celaria tenía una peculiar forma de vestir y es que siempre andaba de blanco y con un escapulario de la Virgen del Carmen, el cual ahuyentaba a los malos espíritus. El usar el blanco se debía a una promesa hecha a la Virgen de Guadalupe por haberle curado de parálisis en las piernas. Enfermedad que adoleció en su niñez y es que el amor por el baile la llevó a levantarse de la silla de ruedas, en la cual estuvo postrada a temprana edad. Su arte no solo vino a revolucionar el baile, sino también ayudó al rescate de la identidad y tradiciones de los pueblos en el país, como en 1932, en que un hecho histórico marcaría no solo a El Salvador, sino también la influencia artística de Morena. La masacre indígena realizada en aquel momento. Después de la masacre hubo una persecución en contra de la población indígena, que obligó a perder su vestuario, a perder su idioma, a perder su espiritualidad, a hacer sus ritos libremente, ¿verdad? Todo eso lo podríamos reducir como una pérdida de nuestra identidad cultural indígena. Me lo contó mi papá, ¿verdad? Que el abuelo de él, cuando iba a Nahuizalco, a la ciudad de Nahuizalco, él llevaba la ropa, diríamos la ropa así como nos vestimos ahora, la ropa, podríamos decir la adina, ¿verdad? Porque tradicionalmente nuestros abuelos, nuestros antepasados, se vestían con el cotón, con el pantalón que le llamábamos calzonillo, ¿verdad? Era el traje con el cual habitualmente se hallaban en la familia o en la comunidad, pero ya para ir a la ciudad ellos tenían un pantalón así formal, como ahora nos vestimos, y camisa formal. Entonces cuando iban entrando a la ciudad, ellos se quitaban la ropa con que se hallaban en la casa y se ponían esa ropa. Diríamos formal, como ahora nos vestimos. La masacre indígena realizada en aquel momento la llevaría a representar todo aquello que quisieron exterminar. En el año de 1961, por iniciativa de su madre formó un grupo de danza al que llamó Grupo Morena Celarié. También fue nombrada encargada de los actos culturales del Instituto Salvadoreño de Turismo que patrocinaba a su conjunto, pero del que no recibía remuneración económica alguna. Durante su carrera viajó por toda Centroamérica, Nueva York y Alemania, y en hermana nación de Costa Rica se le nombró como la Morena de Cuscatlán. Fundó en El Salvador la Academia de Danza Folclórica. Además fue un miembro del Ateneo Salvadoreño de Mujeres de la Liga Femenina Salvadoreña, de la Asociación de Muchachas Guías del Salvador, y de la Secretaría Adjunta para El Salvador, de la Confederación Centroamericana del Folclor. Celarié salió de su casa el jueves 20 de abril de 1972 a las 9 de la mañana, después de recibir una llamada y decirle a su madre que la habían llamado para impartir una clase de baile en los planes de rendero. Morena inmediatamente empezó a buscar su vestuario y curiosamente se vistió de amarillo color limón, zapatos blancos de medio tacón. Se puso sus aretes, un anillo de oro y otros diamantes. Tomó su cartera beige y salió. Posteriormente, el día viernes 22 del mismo mes que fue el día de su natalicio, apareció el cuerpo en la puerta del diablo de los planes de renderos. Su muerte es un misterio no resuelto. Las principales hipótesis son el suicidio y el asesinato. Realmente no existe certeza de la causa de muerte, ya que se manejan dos versiones. La primera es que ella misma decidió quitarse la vida debido a la depresión que la aquejaba, ya que había perdido un dinero que servía para mantener su grupo de baile. Y la segunda versión es que fue asesinada tras recibir un impacto de bala en espalda y posteriormente lanzada al vacío, como estaba sentado en el expediente judicial. Me saca donde hay un poco de confusión porque el mejor amigo de Celarié, Vicente Agiluz, el indio de Cuscatlán, le comentó a un periódico del país que los judiciales de esa época lo secuestraron a él. Lo cuestionaron preguntándole por qué bailaban con esos atuendos, si así decían los campesinos y parecían los herederos del 32, algo prohibido de mencionar. Aún en los sesentas, bailar así era regresar a lo nuestro, como decía Morena. Y es el país de todo esto que el caso quedó con más dudas que respuestas. Los restos de esta gran mujer reposa en el Cementerio de los Ilustres en San Salvador, cerca de donde está Alberto Más Ferrer, y en su placa se lo dice Morena Celarié, 20 de abril de 1972. Antes de finalizar este vídeo quiero comentarles un dato curioso, y es que como todos sabemos la Puerta del Diablo es un lugar turístico con un nombre que ha causado incomodidad a algunos, que han buscado a través del tiempo modificarlo. El 3 de mayo de 1972, armados con agua bendita y una cruz de madera, que fue colocada a unos metros de distancia de donde se encontró el cadáver de Morena Celarié, actriz y bailarina salvadoreña reconocida a nivel internacional, quien murió cuando tenía 50 años. Fue este grupo de personas que intentó cambiar su nombre a Puerta de Los Ángeles. Esto debido a la misteriosa muerte de la bailarina Celarié en las cercanías del lugar. Sin embargo, la población no aceptó el cambio y por años siguieron llamándole la Puerta del Diablo. Algo a mencionar es que el único que estaba de acuerdo era el alcalde de ese municipio y de esa época. Para el año 2017, el movimiento denominado Cambio de Nombre acudió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para hacer una solicitud y pueda cambiársele el nombre de la Puerta del Diablo a que se llame la Puerta de Jesús. El movimiento hizo esta petición y pidió apoyo argumentando la ola de violencia que azotaba el país y la pérdida de vidas en este lugar. Y bueno, de esta manera finaliza el video de hoy. Lastimosamente esta gran mujer tuvo una muerte tan trágica, pero el día de hoy la hemos honrado con este video. No olvides darle me gusta a este video si te ha gustado y si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Espero que YouTube pueda recomendar mis videos. ¡Hasta pronto!